¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Kamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy seguimos con Dragon Ball Xenoverse 2. Oye, Epsilon. Oye, Epsilon. ¿Qué pasó ahora? No, de nada, queríamos decirte que... Ya me van a regañar. Ya me van a empezar a decir de cosas. Apenas vamos empezando y otra vez ustedes no pueden dejar que pase un mendigo día. Así que se pongan a decirme y a criticarme y a regañarme y a todo... Relájate, chulón. Pues es que ustedes, ¿por qué? Siempre llegan a interrumpirme para empezarme a decir de cosas. Y pues no se vale. No, pero es que... No se vale, la verdad. Pero es que no se trata de eso hoy. ¿Ah, no? No. ¿Entonces para qué? Pues es que lo que queríamos nada más era decirte que estás haciendo un buen trabajo. Excelente. Y que estamos notando que has mejorado muchísimo en comparación al inicio. Oigan, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo pensé que me... Entonces hoy no hay regaño. No, hoy no. Hoy no me van a decir de cosas. No, tampoco. Hoy no se van a burlar de mí porque no voy a estar en Sparking Zero. No, nadie hace eso. No me van a regañar porque no entreno. Ah, ¿no entrenas? No, sí, sí, sí entreno. No, claro. Claro que entreno. Sí, sí, sí estoy entrenando. Pero hoy no me van a decir de cosas. No, no, nada. Entonces, esta noche no voy a llorar en la regadera hecho bolita. ¿Cómo haces eso? No, no, no. ¿Cómo crees? No, no, yo soy fuerte. Ajá. Soy fuerte y seguro de mí mismo. Yo no haría esas cosas. No, pues nada más haces eso, Epsilon. Queríamos felicitarte. Me estás haciendo bien, Epsilon. Ah, pues muchas gracias. Ahora sí me siento animado. Ahora sí me siento animado para grabar el video del día de hoy. O sea que no estabas animado o qué? No, pues sí, pero un poquito de ánimos no le vienen mal a nadie. En eso tienes toda la razón, Epsilon. Estoy listísimo. Excelente. ¡Échenme la intro! Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. Pues ahora sí, estamos aquí en un video más de Dragon Ball Xenoverse 2 y estamos listos para continuar con las misiones secundarias que tenemos pendientes. Porque son muchas las misiones secundarias que tenemos pendientes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y en esta, pero fíjense que ya casi las acabamos, eh. Estas ya las tengo completadas. Claro, me falta sacar Z en todas, rango Z en todas. Pero de acá me faltan unas. ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos la de Abominable Saiyajin? Pues ahora tenemos un combate personal mío de mí. ¿Adivinen con quién? Sí, lo están viendo ustedes mismos aquí en la pantalla. Un combate mío de mí. Nada más y nada menos que con el Primo Freezer. Uy, cómo lo voy a disfrutar. Cómo lo voy a, cómo lo voy a disfrutar. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? En esta misión tenemos la oportunidad de conseguir el Kamehameha explosivo. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Y de paso, pues premio doble. ¿Por qué? Pues porque le voy a partir la cara al Primo Freezer. O sea, es un 2x1 esto. Esto es un 2x1, partirle la cara a Freezer. Y conseguir el Kamehameha explosivo, si es que lo conseguimos. Así que, acompáñenme a desquitarme del Primo Freezer. Que por cierto, antes de comenzar con este combate, agradecerles. Quiero agradecerles por todo el apoyo que están dejando en los videos anteriores. Gracias a ustedes estamos subiendo más Dragon Ball Zenovers aquí en el canal. Y gracias a ustedes vamos a tener Sparking Zero en el momento en el que salga. Así que ya lo sabes. Deja tu like y tu comentario en apoyo de estos videos si quieres ver más de Dragon Ball. Y también aprovechando, les digo que aquí abajo en el primer comentario voy a dejar el enlace para los que tengan Whatsapp. Y quieran estar enterados cada vez que se sube un video. Así, al momento que se sube un video. Quieren ver los momazos que publica el Epsilon. Quieren enterarse de cosas nuevas del canal. Noticias y cosas así. Aquí en el primer comentario les voy a dejar fijado el enlace al canal oficial de Whatsapp. De El Planeta Gamer. Para que se vayan uniendo. Y así se enteren de todo lo nuevo que va sucediendo en el canal. Ahora sí, vamos a partírsela Freezer. Primito, primito. El primo, el primo. Míralo. Hijo de eso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando con Freezer? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No, 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 no. A ver, esto no está pasando. Esto no está pasando. Todo, todo, todo esto no está sucediendo. Estoy soñando, ¿no? ¿Viene Freezer? Eso. Toma. ¡Eso! A volar. ¡Uy! ¡Ah! Pero si sí lo agarré con una... ¡Me lleva la cachetona! Lo acabo de agarrar y no me lo agarro. Lo agarro y no... ¡Uh! Que ya valió, ¿eh? Vale. Siguiente forma de Freezer. ¡No! Si la pequeñita me dio bronca... No, no. No es cierto. No me está dando broncas. El primo Freezer jamás me daría bronca. ¿A mí? ¿Dónde broncas el primo Freezer? ¡Ja, ja, ja! Por favor. Por favor, ¿no me conocen ustedes o qué? No me da broncas el primo Freezer. Jamás en la vida me daría broncas el primo Freezer a mí. ¡El más poderoso demonio del Freezer! ¡Eh! ¡Ya le bajé! ¡No, no, 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 no! ¡Pero es que doy asco! ¡Doy asco de tanto poder! ¡Doy asco! ¿Dónde está, primo? Eh, primo, 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 primo. Primo. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¿Qué dijiste? Ya le pegué. Pues no. Ahora, me ocultaré en este meteorito mientras viene Freezer. ¡Uy! Me desaparezco, me desaparezco, me desaparezco. ¡Hijo de su abuela! ¡Ah, híjole! Ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Qué se está cubriendo el cochino? ¡Eso! ¡Eso, tío! ¡Híjole! ¡Tomale! ¡Eh, no, ya! ¡La regó Freezer! ¡De aquí la regó, eh! ¡Ya tengo! ¡Y un Final Kamehameha! ¡Y revienta! ¡Es que revienta de un solo ataque definitivo, mi personaje! ¡Reviento de uno solo! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya se va a poner violento! Con un ataque definitivo se me anda reventando de la mía, así que cuidado. Que ya al Golden sí le tengo un poquito más de respeto que con su abuela. Ese es el que me hace. Ese ataque definitivo, como lo odio, lo detesto, lo odio, odio, odio. Odio más odio, lo detesto tanto. Odio más odio, más odio. ¡Toma! ¡Vámonos este Kamehameha! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Que lo dejé de hacer romper la guardia! ¡Oh! ¡Qué buen combo me aventó ahí! ¡Qué buen combo me aventó ahí! Bueno, vamos a golpearlo así a puño limpio. Puño limpio nada más con Freezer. ¡Míralo nada más! ¡Lo traigo! ¡Lo traigo de carrilla! ¡Lo traigo de carrilla al primo! ¡Lo traigo de carrilla al primo! ¡No sabe! ¡No sabe ni por dónde! ¡Míralo! 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 ¡No sabe ni por dónde! ¡Ahí estás! ¡Toma, toma! ¡Oh, sí! ¡Le estoy metiendo una bola! No debería reírme del primo, ¿va? ¡No! ¡Hijo, es la otra vez! ¡Cómo detesto tu ataque definitivo, Freezer! ¡Lo odio como no tienes una idea! ¡Like si tú también odias ese ataque definitivo de Freezer! ¡Es que lo dispara demasiado rápido! ¡Lo dispara demasiado rápido! ¿Ya se acabó? ¡No, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen que algo pasa! ¡Esperen que algo pasa! ¡Que se va a convertir en Black! ¡Que se va a convertir en Black Freezer! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Que se va! ¡Ahora somos aliados! ¡Ahora somos aliados! ¡Que me vas a pedir un favor, primo Freezer! ¡Oh! ¡Ok! ¡Bien, primo Freezer! ¡Que me quiere pedir un favorcito, dice! ¡Vamos allá, entonces! ¡Vamos allá! ¿Listos? ¿Preparados? ¡Vámonos! Seguramente quiere que matemos a Goku No sé por qué tengo el presentimiento Seguro quiere que vayamos a vengarnos de Goku ¿Dónde estás Goku? ¿Dónde estás Goku? ¿Dónde estás Goku? ¡Ah! ¡Que no! ¡Que es Yaku! ¡Pero bueno! ¿Y Yaku qué está haciendo aquí? ¡Ay, por favor! ¿Ustedes creen que Yaku me va a dar bronca? ¿Qué? ¡Eh! ¡No, pues bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues bueno! ¡Ah, caray! ¡Bue! Ese ataque rompedor no lo conocía, eh ¡Ándele! No le estés pegando al primo Que ahorita estamos aliados, ¿eh? El primo y yo ahorita estamos aliados Así que te voy a pedir, de favor Que no me lo golpes No me lo mayugues al primo Ya hicimos las pases por un momentito Que se lo mueve Que se lo mueve Como él siempre me lo mueve a mí Que se lo mueve Como él siempre me lo mueve a mí ¡Claro! Si él me lo mueve a mí ¿Yo por qué no se lo voy a mover a él? ¿Yo por qué a él no? ¡Hijo de él! Ese, ese, ese ataque Ese ataque Bien Eso, primo No me lo muevas Tú vete por Tenshinhan Y hay un pelón ¿Por qué vienes? Al que yo le estoy pegando ¡No! ¡Por favor, Freezer! ¡Oh! Se fue Yako ¡Ah! ¡Qué cobarde! Me saliste, Yako Y Tenshinhan ¡Ah! Que Tenshinhan Está conmigo también Bueno, ya llegaron Los dos cabezones Ok, ahora sí Todo nuestro Maestro Goku Maestro Vegeta Perdonadme por lo que estoy a punto de hacer Pero les tengo que partir la cara No hay de otra No hay de otra Maestro Vegeta ¡Uy! Perdonen usted ¡Uy! ¡Qué buen golpe! Ahí lo tengo Bien Se desapareció Se vuelve a desaparecer ¡Uy! Toma No le pensé a romper la guardia Pero bueno, no ¡Uy! ¡Ah! Se me desapareció ¿A dónde vas? Vegeta ¿Por qué te estás yendo? Un Saiyajin no debería A huir de un combate Jamás Pero ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí? ¡No! ¡Ah! ¡Ya Vegeta! ¿Qué pasa a Vegeta? Se la pasa corriendo ¿Qué le pasa a Vegeta? A mí me salió muy cobarde Vegetin Vegetin Con su propio ataque Que no se murió ¡Uy! ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene? ¿Qué ahí viene? ¿Se muere? Se muere Listo Adiós Vegeta Queda Goku Que está con el primo Freezer No me revienten al primo Freezer Por favor Es todo lo que les voy a pedir No me lo revienten al primo Freezer ¿Ven para acá? Adiós Goku Tres contra uno Me siento sucio Pero bueno Es lo que hay Tres contra uno Me siento ¡Ah! ¿Qué Tenshinhan? No, espérate Que Tenshinhan es mi maestro ¿Tengo de maestro Tenshinhan? No debería ser No entiendo ¿Por qué tengo de maestro Tenshinhan? Pero lo tengo de maestro Al parecer Vamos Ir a Divina Purificación Y se acabó este asunto ¡No es cierto! Que sobrevivió ¡Uh! Bueno Los de la absolución Ok Me quedé sin Kijen ¡Uy! Y que me vuelve a pegar Se acabó ¡Ay! Maestro Tenshinhan No sé para qué me traje De maestro Tenshinhan ¿Quién quiere de maestro Tenshinhan? Nadie te quiere Tenshinhan Rango S Bueno ¿Puedo haber sido rango S? No es lo que yo estaba esperando Pero funcionará Funcionará Rango S También es válido Lo acepto No ¿Y la técnica? ¡Ah! No me la vieron No me dieron El Kamehameha explosivo No Seguro es porque Yo no maté a Goku Probablemente Si yo hubiese matado a Goku Habría tenido más probabilidades Digo No es garantía Que te lo van a dar Pero presiento De que Si yo hubiese matado a Goku Habría tenido más probabilidades De que me dieran El ataque definitivo El Kamehameha explosivo Que Está bueno Está bueno No sé si estará mejor Que el Kamehameha Por ti es que traigo Eh O que el Big Bang Ataca El Big Bang Me gusta mucho No lo usaba desde el Xenoverse 1 Pero aquí lo tenemos El día de hoy Y es así como completamos Una de las misiones más De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Cuántas nos faltan de aquí? Una A la saga de Dragon Ball Xenoverse 2 Sigan apoyando para más contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 De Dragon Ball Xenoverse 2 Yo me despido del día El día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos La próxima Chao Uy Muy bien Todo sale perfectamente bien El día de hoy La siguiente misión Se supone que debería estar más complicada Y luego nos vamos a pasar A las misiones especiales Las misiones extra Que ya tienen que ver Con los DLC Del juego Uy Ahí se va a poner Ricolina la cosa amigos Ricolina